Ya les cuento que esto está de loco, mucho a la gana Bueno familia, la cita de hoy es en la Dorada Caldas Nos invitaron a una presentación de Stun en la Dorada Caldas Coliseo Ventura Castillo y bueno ya estamos por aquí ya muy activos Por aquí están los motores, un poquito sucios, vea pues realmente llovió Pero bueno estamos activos ya, a darlo todo en la pista La moto queda acelerada y podamos hacer trucos ¿Ustedes son de acá de hora? Sí Ahí están en activos ya con la gaseosa para ahorita cuando hagamos el show No, acá limpiando porque está bastante sucio Estos muchachos tienen una energía mejor dicho, vea Dejando titina la nave ahorita para el show, para el evento Sí o qué muchachos, activados, camillando, vea De verdad que muchas gracias mis parceritos, vea unos amiguitos Que me encontré y vea los ya están activos ahí Mejor dicho, esperando que hemos hecho ahorita más tarde Entonces ya se siente el furor del Stun el día de hoy Vea aquí en Coliseo Ventura Castillo, vea Dorada Caldas, esta gente está es que se entra allá Vea, a picotear todo eso por allá adentro Está en pendiente ¿Cómo se siente eso? Ya estamos acá en la miradvía y pim, papi Estamos esa adentro nomás en el Coliseo Eso va a estar bueno Acá ya están las babies ¿Qué está pasando más? No, 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 no es lo que vean a la leyenda del estuna en colombia, vean, les voy a mostrar a Muzingo Estun, un gran rider de acá de colombia, mejor dicho, ahí se los voy a dejar en el video para que se lo vean y les voy a mostrar otro gran rider que nos acompaña hoy acá en La Dorada, a Pasquín Estun, vean, Pasquín 57 no sabe, me encuentro aquí con el parcero Pasquín la buena, por acá subándola con la fría ay, ay, ay les cuento que esto está de loco, mucho a la gana las colombia, las colombias, todas las colombia, se lo pasen de lembra mismos para vernos de los 3셨ores a los 6That le hable y que basket es difícil Gracias por ver el video.